Muy buenas noches, mi nombre es Ronald Romero, seré el guía de ustedes el día de hoy en el Museo de Cáñone. Les quiero mostrar unas piezas que llegaron al país hace un tiempo atrás, especialmente para la práctica de la actividad del cañonismo o del barraquismo. Este casco fue el primer casco que llegó al país, es un casco hecho de fibra de vidrio, es un casco que como vemos trae cuatro puntas de seguridad, es totalmente hecho en fibra de vidrio, como se ve no es muy cómodo, ha estado reforzado, ya está por acá un poquito remendado. Ahorita que en la actualidad encontramos una variedad de cascos, de distintos colores, de distintas formas, de distintos diseños, ya estos cascos traen aproximadamente seis puntos de seguridad, también trae un sistema de grabación de la cabeza para que nos quede justo, son hechos de policarbonato, en la parte de adentro trae un sistema de flotabilidad y acolchonamiento, ¿cierto? Estos fueron creados especialmente para evitar los golpes durante el descenso, que nos caiga una roca o algo, ¿cierto? Por acá continuamos con otras piezas, otros hierros, también son, bueno, usados para el descenso en el mundo del cañonismo o del barranquismo, esto es un mosquetón de seguridad, hecho en acero, en acero, sí, hecho en acero templado, hecho en acero templado, este mosquetón, como lo ven, trae un cierre de seguridad tipo rosca, presentó fallos hace aproximadamente unos diez años, con una falla técnica que tuvo una torcedura en su gatillo, ¿cierto? Hacia un lado, tuvo una torcedura, por acá continuamos con otra pieza que es un ocho deportivo, este es usado para el descenso, ¿cierto? Como lo ven, son dos clases de ochos, pero son, los dos son descendedores, ¿cierto? Este es un ocho deportivo, este es un ocho de rescate. Este ocho fue hecho especialmente para el rescate aeronáutico, ya que trae dos puntas, evitando que se haga un nudo, que se llama el nudo alondra, este nudo se fomentaba mucho con este descendedor, y pues estaba fomentando muchos problemas, ya que la gente se estaba quedando atrancada en la mitad del descenso, ya que después de que se fomente este nudo, el descendedor se bloquea, entonces, ya contaban con este descendedor, para evitar ese tipo de nudos también. Estos descendedores son hechos ya, este ya se ha hecho en aluminio, ¿cierto? Este también ya fue sacado al mercado, ya que por su material, el roce constante con la cuerda, fomentaba un desgaste muy pronunciado, y pues esto ya no era permitido para el descenso, ¿cierto? Porque pues ya estábamos, como quien dice, arriesgando la vía. Por acá encontramos un par de zapatillas, ese fue el primer par de zapatillas de cañonismo que llegó al país, este es uno de los modelos de la marca FITEN, ¿cierto? Ese fue su primer modelo, como lo ven, su suela es adherente, ¿cierto? Trae una protección trasera acá en el tobillo, y sus cierres son un poquito complejos, traen un cierre de velcro y un cierre de correas, reforzando, ¿cierto? Para evitar que nos entraran rocas o arena durante el descenso de cañones. Todas estas piezas fueron traídas al país tiempo atrás, ahora encontramos piezas, o sea, de la misma, de la misma gama, pero pues, o sea, de la misma... Sí, actualmente pues ya vienen piezas modernas en otros materiales, con otros diseños, con certificaciones garantizadas para el descenso, ya, o sea, son equipos muy buenos, esto es un poquito de lo que tenemos en nuestro museo, ¿cierto? Muchas gracias por su acompañamiento, por su atención, me despido, y pues espero les haya gustado esta experiencia, y haber escuchado un poquito sobre la historia que les tenemos aquí en el departamento de Caquetá, sobre el cañonismo y el barraquismo en Colombia. Gracias. Gracias. Gracias.